María, alegrate, el Señor se ha fijado en ti la belleza de tu alma enamorado al creador no temas, tu gozo es Él, su espíritu desciende hoy y la gracia se derrama hasta llenar tu corazón el mejor regalo es tu sí María, hagas en mí según tu palabra, he aquí la esclava del Señor el mejor regalo es tu sí María, hagas en mí según tu palabra, he aquí la esclava del Señor tu cuerpo azucena en flor, da la carne al hijo de David eres madre porque nada es imposible para Dios la canción más bella es tu sí María, hagas en mí según tu palabra, he aquí la esclava del Señor la canción más bella es tu sí María, hagas en mí según tu palabra, he aquí la esclava del Señor llena de gracia María, acoge a tu Señor llena de gracia María, eres madre de Dios la oración más pura es tu sí María, hagas en mí según tu palabra, he aquí la esclava del Señor la oración más pura es tu sí María, hagas en mí según tu palabra, he aquí la esclava del Señor la oración más pura es tu sí María, hagas en mí la oración más pura es tu sí María, hagas en mí